Ah, ah, ah The best for you Tú tienes eso Que a mí me pone mal Cuando te miro No me puedo controlar Y me provoca Tocarte y besarte en la boca Cuidado si te pillo sola En la oscuridad Mamá Y me provoca Tocarte y besarte en la boca Cuidado si te pillo sola En la oscuridad Mamá Así que no me digan nada Si el momento se nota Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldad Ay, mami, no me digan nada Si el momento se nota Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldad Y mi nena se enciende, enciende, enciende Te formamos el ambiente Se me pone caliente Ay, mami, estoy demente Mente, mente Compramos una tequila Guante o queño Aguardiente Así que no me digan nada Si el momento se nota Si el momento se nota Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldad Y me provoca Y me provoca Tocarte y besarte en la boca Cuidado si te pillo sola En la oscuridad Mamá Y me provoca Tocarte y besarte en la boca Cuidado si te pillo sola En la oscuridad Mamá Mamá Ay, mami, ponte loca Tírate a la cama y quítate la ropa Esa nena me provoca Cuando me besa en la boca Tú, tú tienes talento Pa' provocarme moviéndote lento Tú tienes ese argumento Para dejarme a mí sin aliento A mí sin aliento Y dame la oportunidad De llevarte a mi cama De hacerte mi dama Tú eres esa nena que me quita la calma Y me provoca Tocarte y besarte en la boca Cuidado si te pillo sola En la oscuridad Mamá Y me provoca Tocarte y besarte en la boca Cuidado si te pillo sola En la oscuridad Mamá Así que no me digas na' Si el momento se nos da Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldades Ay, mami, no me digas na' Si el momento se nos da Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldades Ja, ja DefevoYo.com Yo Miso del barrio, Ciuradela Ja, ja Junto a Maxdoll The Hitmaker All right Así que no me digas na' Si el momento se nos da Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldades Ay, mami, no me digas na' Si el momento se nos da Pillarte en la oscuridad Te voy a hacer maldades Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Gracias por ver el video.